Cada una de las escenas en las que Patricia Bullrich participó dejó más problemas de los que solucionó. Defender a la policía no significa encubrirla. Y yo no tengo ninguna duda que la política de Bullrich es encubrir, pero en favor propio, para hacer marketing, para hacer política en los medios. Es como una agitación permanente. Bueno, uno lo ve ahora en la campaña de ella como candidata a presidenta. Sin lugar a dudas, se usan a las policías. No las usan en favor propio, no las defienden. Encubren a la policía para simular una posición respecto a la sociedad, donde se ven duros, derechas, etc. Pero la verdad que la eficacia ha sido pésima, un desastre. Las compras del Ministerio de Seguridad en la época de Bullrich fueron un desastre. ¿Las compras? Sí, millones de dólares para cosas que no sirven para nada. Yo creo mucho en las virtudes del orden. Una política de seguridad se mide en relación a la eficacia. Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, adelante. ¿Estás en casa? ¿Vos vivís acá? Sí, vivo y trabajo mucho tiempo acá porque Ezeiza me queda un poco lejos. Ezeiza te queda... ¿Pero hay oficinas? Sí. El jefe de la PSA tiene oficinas en Ezeiza. Mi oficina está en Ezeiza en Barrio 1. Sí. Barrio Justicialista número 1. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Conocer a Perón? Veo el libro que está leyendo todo el mundo, básicamente. Exacto. ¿Falta poco? Bueno, me lo regalaron y me parece que... Bueno, está bueno. ¿Quién te lo regaló? A ver si está dedicada. ¿Me regaló? No, me lo regaló mi novia, Tamara Petinotto. Ah, Tamara. Arrancamos allí, arrancamos de una. Yo lo tenía guardado al tema, pero para el final, ok. Me lo regaló ella. Sí, me lo regaló ella. Está bien, muy buena elección de Tamara. Sí, está bien. Ella viene de una familia peronista. Su abuelo era el jefe de institutos penitenciarios de Perón. Sí. Entonces hay como algo en nuestra relación que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque no sé qué es lo que le pasa a ella, si tiene un edipo con el abuelo, pero un peronista dedicado a temas más de seguridad, por decirlo de algún modo, probablemente tenga algo que ver en nuestra relación. Sí. Ella me regaló este y el padre me regaló, que ahora leí, que es parecido, se nos vienen abajo los libros, este. El del avión, o sea, es medio como contemporáneo. Claro. El del regreso de la vuelta a Perón. Ese te lo regaló Petit Nato Padre. Sí, Roberto. ¿Y se juntan? ¿Cómo es como suelo? Cada tanto. Es excéntrico como lo conocemos todos, no es muy distinto a lo que es en la vida pública, digamos, en la tele. Ahora, sos bastante reservado como pareja, ¿no? Ella es bastante reservada en general. Sí. Y hace poco empezaron a contarlo. Sí, sí, sí. ¿A vos te costaba, le costaba a ella? No, qué sé yo. Me parece que son cosas que uno no piensa demasiado. No la intelectualizamos mucho ni lo premeditamos. Funciona así. Ella es una persona muy pública y yo tengo una responsabilidad que tiene algo también de publicidad, digamos, ¿no? De persona pública. Pero bueno, es tratar de administrar, gestionar la exposición. Gestionar el romance también. Como todo, ¿no? Sí. Como todo. Bueno, vos pusiste en tu Instagram alguna vez, si hay amor, que vaya al feed. Sí. Ahí hay como algo de, bueno, hasta ahora no lo blanqueaban tanto. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Así funcionó. ¿Cuánto llevan de pareja? Un año y pico. Un año y pico. Un año y pico. Más preciso. Bueno, a ver, desde finales del 2021. ¿Tienen día para festejar? ¿Cumple mes? No. ¿No festejan cumple mes? No, no. Estamos grandes. Estamos grandes. Lo dirás por vos. Yo hablo en representación de Tamara acá. Por supuesto. Ella no acepta la edad que tiene. Pero igual le dicen que sale con un viejo, ¿viste? Ella parece menos y yo parezco más, me parece. Sí. Vos sos joven, tenés 42. Sí, 42. Sí, naciste en el 80. Exacto. Sí. Exacto. Pero tengo canas que son de antes. Y te dicen que son más viejos. Sí. Ok. Sí, toda la vida igual, ¿eh? Desde pendejito. ¿Siempre tuviste canas? No. Acá hay una foto tuya de joven, ¿verdad? Mirá, sí. Esta. Sos el del medio, ¿no? Sí, ¿cuántos años tenía ahí? Y acá 18. Exacto. Mirá, estoy bien. ¿Y estos quiénes son? Mis hermanos. Ajá. Efraín e Irene. Ajá. Y esperá que no me quiere ir del tema Tamara, porque tenés un perfil que está bueno, que está divertido. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Ya que estamos, ya que están hablando, aprovechamos. Bueno, es difícil, ¿no? No está Tamara, ¿no? No. ¿Vivimos juntos? No. No. No, no, no. Somos novios. Somos novios. Y la pasamos bien así. Bueno, nos conocimos... Yo tengo un mundo radial, digamos, antes de volver a la gestión pública. Sí, tuve. Ah, ¿ya no la tenés más? No, no. Pero bueno, ahí tengo un vínculo con Radio Con Voz de hace mucho tiempo y nos conocíamos y alguna vez conversamos por redes sociales. ¿Qué vínculo? ¿Comercial? Bueno, porque claro, en la radio que yo tenía retransmitimos Radio Con Voz. Ah. Entonces, bueno, ahí tenía mucha relación con Guillo García y en aquel momento con Marcelo Eslo Tobiasda, que cada tanto me llamaba para yo que haga algún informe sobre Chubut y demás. Y nada, tenía habitualidad con la gente en la radio. Pará, Tamara va temprano, había que ir temprano a la radio para cruzarte la... No, bueno, pero nos conocíamos, sabíamos de quiénes éramos. No me metas en lugares donde después no voy a querer salir. No voy a querer entrar y no voy a poder salir. Ok, bueno, ¿último regalo? ¿Querés contar algo más? ¿Último regalo? ¿Se regalan cosas? ¿Cómo son? Sí, nos regalamos cosas. Ella me regaló, bueno, este libro. ¿El libro? ¿Cómo te lo regaló? Hace un mes y pico. Ah. No identifico si fue para el Día del Padre o fue unos días antes que ella hizo unas compras. No, me regaló algo de ropa para el Día del Padre, un gorrito para el invierno, para hoy y algunas cosas más. ¿Algo para la campaña? Bueno, me acompaña mucho ella, me está acompañando. Me está acompañando. ¿Viaja? ¿Cómo es en Compo? Yo estoy mucho tiempo allá. Y estuvimos la semana pasada, el fin de semana estuvimos en Trelew. La anterior estuvimos en Comodoro. ¿Y vas con ella? Sí. ¿Y le gusta? Yo la veo, esa aguerrida. Me gusta como la parte, le gusta más como la, más como el espacio más militante, cuando hay un asado, cuando se conversa, cuando es más de rosca y eso se aburre un poco. Me acompaña mucho, pero se aburre, se aburre. Bien. Se aburre. Bueno, ¿y regalo tuyo a ella? Uy, a ver qué le regalé la última vez. No me digas un perfume porque no, porque lo saca de seis a precios de barato o regalado. Ella me regaló un perfume. No, 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 no. Estoy pensando. No me acuerdo que fue lo último que le regalé. Yo me voy a acordar. No, a veces le hago algunos regalos más o menos pensados e intento que sean de esa manera. No salgo del compromiso con un regalito, intento alguna cosita, alguna cartita, algo le hago. Una carta. Sí, ella es más de cartas, ella es más de cartas. Me pone la vara muy alta, me lo exige ella a mí. Estudiar un poquito tu perfil da como algo de confusión respecto, ¿no? Porque, bueno, un poco sos jefe de la Fuerza de Seguridad y tenés un perfil más bien progre, ¿no? En algunos casos, sí. Me parece que sí, digamos, por mi ADN, por el camino. ¿Cómo te definís? ¿Ideológicamente más cercano al progresismo o más cercano a otro? Yo soy peronista, ¿no? ¿Vos sos peronista? Sí, peronista. Ahora nadie quiere ser progresista, che. Y no, creo que no. Creo que no. Creo que hay algo como en el mundo... Hoy, cuando hablás de progresismo, creo que es un término que quedó muy asociado a la tibieza, ¿no? Sí, claro. Como una cosa más tibia. Entonces, cuando vos decís que sos peronista, hay algo más de firmeza. En esa... Hay algo más de liderazgo. La idea como del kirchnerismo originario era peronismo más progresismo, pero liderado por un peronista. Es decir, kirchner nadie podía... Yo soy del sur y, digamos, kirchner era implacable cuando era gobernador. Sí, es malo. Nosotros éramos de Comodoro, Rivadavia y teníamos... Había un momento donde hubo un conflicto con Santa Cruz porque kirchner no dejaba pasar trabajadores chubutenses a trabajar a Santa Cruz porque el trabajo de los santacruceños era de los santacruceños. No me gusta la definición progre por la excepción que tiene hoy, ¿no? En la coyuntura. Y además porque una aproximación progre a los temas de seguridad es un embole. Es un embole porque no resuelve nada. Es inexplicable. Y es muy ideológica, ¿viste? Y yo creo que hay que pasar a una parte más de... En todos los aspectos de la gestión pública a la eficacia. Es decir, traer resultados. A nivel, digamos, de figuras más conocidas que han estado en el ámbito de la seguridad dentro del kirchnerismo-peronismo, ¿te identificás más con un Sergio Berni? ¿Te identificás más con un Aníbal Fernández, Sabina Frédéric? No, me parece que yo soy de otra generación. Me parece que nosotros... Yo digo, yo soy tercera generación de la PCA, ¿no? Nosotros empezamos con los libros de Marcelo Zahín. Marcelo fue el interventor de la PCA, el creador. Y ahí hubo un semillero de cuadros políticos dedicados a la seguridad. O sea, creo que son etapas, ¿no? Tengo... Yo con Aníbal Fernández tengo una excelente relación. Es de los mejores jefes que me tocó tener porque te permite hacer, nunca te pone trabas en el camino, te respalda. Con Berni tengo una buena relación personal, pero no trabajé nunca. Sabina me parece que hizo un montón de cosas y que con el tiempo nosotros vamos a poder valorar y ponderar mejor. ¿Estudiaste ciencias políticas? Sí. ¿En sociales, en la UBA? Sí, en Parque Centenario. Ahí, y ahora jefe de una fuerza de seguridad. Todo confusión nuevamente. Sí, judío y peronista. Eso hay que explicárselo a algunos también. Hay que explicarlo. Hay que explicarlo en el currículum. Sí, total. Pero bueno, asumo esas contradicciones con mucha alegría. No sé si son contradicciones. Digo, es llamativo. Sí. Mirá, nosotros empezamos a trabajar con una agrupación, habíamos armado una asociación civil que se llamaba Generación Política Sur, contemporánea a la emergencia de la juventud en el kirchnerismo. Sí. Y habíamos asumido en aquel momento que la seguridad era un tema para abordar, que no podíamos subordinar los temas de seguridad pública a las cuestiones de igualdad, ¿no? De desarrollo, de distribución del ingreso, de educación, sino que en sí misma la seguridad era un tema y era un problema de mucha gente. No era un invento de los medios de comunicación. Y en aquel momento, 2000 años, 2007, 2008, ya empezamos a trabajar con un grupo de politólogos ahí. Había también de otras disciplinas los temas de seguridad y nos arrimamos a Marcelo Zahín y ahí empecé a trabajar yo en la PCA. Pero ibas a las marchas, te tirabas piedra a la policía, ese tipo de cosas. Y mirá, tengo Bruckman encima, la represión de Bruckman, me comí todos los gases de Bruckman, me acuerdo qué año era, 2005, no, un poquito antes de haber sido 2004. Me comí esa, fui a la toma del rectorado. Pero, espérate, ¿tirabas piedras o no? No, no, no. No, 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 pero sí me gustaba un poco el cachengue y a las marchas íbamos todas. Aparte, qué sé yo, yo soy de esa generación que en los 90 era todo, era vivir para marchar, digamos, ¿no? Para reclamar. Bueno, vamos para la cocina. ¿Me tengo que cocinar? No sé, me dijeron eso. Yo voy sacando cosas. Me parece un poco raro hacer esto para las cámaras, pero es lo que hago. Igual yo te recomendaría, no hagas la gran masa, viste que es un asado con la... Eso, claro. No, no, no. Tengo adelantal, no me lo voy a poner. Sí, no lo podemos poner. Me decía ayer, me dice Tamara, me dice ayer, che, ¿estás seguro que vas a cocinar? ¿No es un poco raro? Pero esto está probado por Tamara, ¿no? No, ni en pedo. Ni en pedo. Ella me dice, ¿vos estás seguro? No, me gusta mucho cocinar y es algo que uso para bajar un poco. Porque si no me estreso mucho y cocinar me relaja un montón. ¿Y todos los días cocinas? Intento cocinarme lo más que puedo, guardarme mucha comida. Frisazo. Sí. Yo soy de abrir la ladera. A ver, a ver qué encontramos. Uy, pero esto, uy, pero ¿cuánto hay acá? Acá hay mucho pescadito caro, chicos. No, bueno. Acá hay un presupuesto en el freezer. Sí. ¿Qué es eso? Ah, ¿el jengibre va en el freezer? Sí, re. ¿Ahí dura? Sí. Bueno, los consejos culinarios. No tengo tanto ahora. El jefe de la PCA. Esperá que no veo, me estás tapando. A ver. Una palta. ¿Aquello qué es? Eso lo vamos a comer ahora. Ah. Es una sopa que tengo hecha. Ah. De allá. Vamos a comer sopa con mariscos y pescado. ¿Se cierro? Sí, cerrá que no va la heladera abierta. La heladera abierta no va. Bueno, y acá que tenemos... Me da un poco de vergüenza esto igual, ¿eh? ¿Esto te da vergüenza? Sí, aunque mi sueño es tener un programa de cocina. Así que podemos empezar ahora. ¿De acá a Masterchef famoso? De una. Sí, de una. ¿Y días? Eh, ahora no. Con cargo no, sin cargo sí. Sin cargo no te invitan. Bueno, entonces no, digamos. No lo veo. Me encantaría como... Sí, me parece una actividad alucinante. Soy muy de Masterchef. Y aparte lo... ¿Mirás? Sí, re. Con mi hijo. ¿Terminal política sos de la... Así mientras cocinás te tiro este tipo de cosas. ¿Sos de la Cámpora? No. No. No tengo terminal política. Soy... Bueno, es... Tiene sus ventajas y sus contras, ¿no? Es decir, siempre intenté conducir espacios políticos. Y me caractericé eso por liderar de alguna manera cosas más bien acotadas, ¿no? Pero, como te decía recién, en el año 2007, 2006-2007, armamos Generación Política Sur con politólogos de la UBA. Y había también gente de... Empezó a picar. Me da órdenes. Y sí, porque si no se nos va el programa, ¿viste? Vos empezás a picar. De acá hay gente que va a comer, ¿eh? Este cuchillo me lo regaló el jefe de gendarmería. Ajá. No tengo terminal política, digamos. Sí tengo... Me considero un kirchnerista. Soy kirchnerista. Soy de esa generación que empezó en política con Kirchner y levanté, digamos, mi perfil militante y dirigente con el kirchnerismo. Pero siempre armé por las mías, primero de su generación política sur, que siempre tuvimos mucha atención con la cámpora porque intentamos sostener niveles de autonomía que, bueno, no necesariamente era lo que nos hermanaba, sino todo lo contrario. Y después armé el grupo Los Altares, que era un grupo de jóvenes profesionales, politizados, kirchneristas en Chubut. ¿Altares? Los Altares, porque Los Altares es una comuna rural de Chubut que queda en el centro de la provincia. Y para nosotros era muy simbólico porque Chubut es una provincia que discute mucho regionalmente. Es como los de Comodoro contra los de Trelewis, ¿no? Claro, es verdad. Entonces ahí estábamos medio en el medio de todo y es un lugar muy bello por desarrollarse, con mucha potencialidad turística y demás. Así que nada, pero sí me considero, sí, en la referencia de Cristina, absolutamente. Terminal política en términos estrictos y no, no sé, qué sé yo. Tengo... Pero viste que se te vincula mucho con la cámpora. Incluso, no sé, en el cierre de listas vos ahora sos candidato a diputado, nacional. No, bueno, yo no tengo ninguna duda. O sea, en el transcurso de este tiempo como funcionario de gobierno, muchos me dicen, bueno, dice, entraste por el albertismo y saliste por la cámpora de este proceso político. Y la verdad que no, yo siempre creí en nuestro espacio político de unidad y por supuesto que tengo afinidad con muchos compañeros y compañeras de la cámpora y reconozco la conducción de lo que es, a mi juicio, la organización política más importante que dio la democracia argentina. Digamos, la coordinadora no le llega ni a los talones a la cámpora. La cámpora, sin lugar a dudas, es un proyecto de poder y un proyecto político con un programa, uno a uno... Digamos, hay distintos momentos de esa agrupación política y creo que los compañeros que la conducen, y directamente, digo, pongo en la persona de Máximo Kirchner, lo hace con muchísima responsabilidad patriótica. Hay veces que, bueno, qué sé yo, no debe ser fácil, ¿no? Ser hijo de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y armar un proyecto político que es más que una agrupación hoy y que hoy, sin lugar a dudas, forman parte de este proceso que vamos a saber en breve cómo continúa, ¿no? Por lo electoral. Pero lo respeto mucho. Después te puedo decir, así como te digo esto, tengo una excelente relación con otros espacios del peronismo y, no sé, con Masa, por ejemplo, tengo una gran... Me siento muy cómodo con él, tengo una conversación habitual. Bueno, espera, empezá a picar porque si no la gente no te va a creer que cocinas. Y esto para la tele, ¿no? Para Masterchef y todo el programa tenés que cocinar y hablar. Exacto. Tengo que hacer, sí. Doble tarea. Exacto. Se queda callado cuando empieza... Me cuesta porque me concentro mucho, yo no estoy acostumbrado a cocinar y charlar. Sí que me charlen, ¿no? Es como, vení y charlame. Claro. Bien. ¿No le sacás a la cebolla lo que cae mal, no? ¿Qué cae mal de la cebolla? Esto. Mirá, esto. Nah. Bueno. No me dicen los chicos. Eso es para progresistas. Escuchame. Pero digo, ¿cómo llegas a encabezar la lista de candidatos a diputados si no es con un vínculo, esa lista de los que van al Congreso Nacional estuvo en manos de Máximo y Cristina? No, no. Yo creo que tengo la confianza de los compañeros de la Cámpora tanto en Chubut como a nivel nacional y creo que hay un recorrido, ¿no? Es decir, yo siempre entendí puentes con la Cámpora desde el año 2007 a la fecha que conozco a los compañeros de la Cámpora, a quienes conducen. Tengo una excelente relación con Guado de Pedro, me llevo Bárbara con Mariana Recalde, he tenido vínculos con el Cuervo de la Roca, digo, es gente con la que tengo habitualidad hace muchos años y creo que el desempeño que tuvimos, no yo, digamos, de alguna manera es representativo mi lugar en la lista, producto del trabajo que hicimos en la PCA. En un gobierno, digamos, creo que nos destacamos en el gobierno de Alberto Fernández porque entramos a una institución y la vamos a dejar con más capacidad, mejoramos las capacidades estatales en la PCA sin lugar a dudas, desde lo operativo, desde lo presupuestario, desde lo normativo, hicimos muchas cosas y creo que es un reconocimiento a eso y además al trabajo hecho en la provincia del Chubut como dirigente. Acá la cebolla verde es más fácil, ¿no? Puerro, puerro, puerro. Ah, ¿estos puerro? Sí. También posteaste, fuiste uno de los primeros en postear o repostear el virtual lanzamiento, te estudié todo, ¿viste? El virtual lanzamiento de campaña de... De Guado. Guado, sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no, yo estaba entusiasmado con la idea de que Guado sea candidato a presidente, era el lugar mío natural de pertenencia política. Yo a Guado lo conozco hace muchos años, desde, bueno, esa etapa donde te decía que estábamos iniciando la vía militante en el año 2006, por ahí, y siempre para mí fue una referencia. Yo creo mucho en su capacidad, creo que es un dirigente que tiene mucho para aportarle a la Argentina, que tiene para crecer, y también creo que el cierre que tal y como se dio es un buen cierre para nosotros en virtud de lo que viene electoralmente. También creo en las capacidades de Sergio de conducir los destinos de la Argentina. ¿Pero no hizo que muchos dirigentes así se comieran el amague de alguna manera y quedaran después un poco... Bueno, yo soy el cabezo de la lista de diputados. ¿Tan mal están o no? No, no, evidentemente no. ¿Era lo que buscabas? No, tenía más expectativa en participar de la elección local de Comodoro Rivadavia, la verdad. ¿Company intendente? Sí. Pero bueno, también era un poco forzado. Yo los últimos años estuve más acá que en el territorio, y nuestro candidato allá es el actual vice intendente. Con lo cual eso marcha bien, así. Creo que fue un buen cierre. Bueno, ¿esto dónde va? ¿A la olla? A una sartencita. A la sartén. Y ahí vamos a calentar una sopita y después vamos a comer. Bueno, dale. Mete eso a la sartén. Metele, metele. Y nos vamos a sentar, ¿sí? Dale. Esto que estoy en el medio, ¿me pongo a hacer algo o...? ¿No querés? Ah, no. Asuciate un poquito. ¿Y Tamara cocina? Cero. ¿Cero? Cero, cero, cero. ¿Nada? Cero. Y bueno, está bien. Soy su esclavo. Es lo que corresponde. Si hay uno que sabe cocinar... Ella no cocina nada. Gin Tonic cocina. Cuando dice que cocina, cocina Gin Tonic. ¿Cómo estudia tu rutina? Me levanto, entreno y empiezo como nueve y media. Me levanto, leo los diarios, entreno, hago el llamado que tengo que hacer y acá en Buenos Aires medio como que se arranca más tarde que en el interior. Nosotros, yo cuando hacía radio me levantaba cinco y media de la mañana y acá no, acá me levanto siete y media, ocho, depende del día. Trato de entrenar 45 minutos y después tengo, bueno, una vez por semana tengo terapia, una vez por semana tengo nutricionista. Trato de... ¿Una vez por semana nutricionista? Sí, es como una terapia para mí, no lo hago. Ya lo adopté como una cosa permanente. ¿Y te pesa? No. Ah. No me pesa. Me pregunta cómo fue mi relación con la comida esa semana. ¿Y qué le contás? Claro, es una terapia. Divino. ¿Y qué le contás? Bueno, tuve mal, me desordené. No, no, no pude cumplir. No es estricta, ya es como de la idea de la alimentación más intuitiva. Pero bueno, no, es una terapia. ¿Tú querés bajar de peso? Yo estaba muy... Estoy ahora un poco excedido de peso, estaba más excedido, bajé mucho, bajé 26 kilos. Ah, un montón. Es a partir del noviazgo, seguro. Y por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Y nada, tengo que mantener eso. Vengo de una familia con problemas con la alimentación, así que lo asumo como una terapia. Igual que el entrenamiento. Me gusta mucho hacerlo, me da mucho placer, pero es con personal trainer porque es como necesito de ese ordenamiento de mi vida. Claro. ¿Te movés en helicóptero? No, 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 no. Eso es más de Bernie, más de otra onda, ¿no? No tenemos. En la PSA es una fuerza de seguridad que trabaja en ámbitos de ricos y es una fuerza de seguridad pobre. ¿Te gusta la música? Ahora ya lo veo que canta, toca. Canto. ¿Viste? ¿Cantás? Sí. ¿Qué cantás? No, que yo cuando era chiquito, ahora no canto nada, pero participé de coros, toco los instrumentos de viento. Es raro. No, José, un jefe de una fuerza de seguridad, así con un perfil alto candidato y sobre todo que sea civil. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, en principio porque la PSA es la única fuerza de seguridad de la Argentina que tiene una conducción civil, no solamente su jefe, sino toda su conducción y eso es producto de una decisión política de Kirchner, de Néstor Kirchner, que le encomendó a Marcelo Zahín el armado de una fuerza de seguridad nueva. Siempre fue pensada para un civil a cargo, como director. Sí, no solamente el director, sino todo el equipo de conducción. Hay una ingeniería institucional, hay una arquitectura que establece que son los civiles los que van a conducir a la policía de seguridad aeroportuaria y que los policías se dedican estrictamente al trabajo policial. O sea que las tareas de conducción más estratégicas de dirección y las de administración son ejercidas por civiles. ¿Debería ser así en todas las fuerzas para vos? Bueno, en otras áreas de gobierno queda claro que es así. Es decir, no todos los maestros son ministros de educación. Es decir, hay una estructura operativa en la burocracia estatal que requiere cierta especificidad y hay otra que es más de conducción, más de carácter estratégico, no tiene por qué ser civil a priori pero tiene que ser concebido o concebida de esa manera sin lugar a dudas. Yo creo que la PSA fue un experimento de laboratorio que resultó bueno. Es decir, se pudo armar una fuerza de seguridad moderna, profesional, con conducción civil, con lineamientos políticos, acordes al momento histórico, en un lugar acotado. Es decir, no estamos hablando ni de la policía bonaerense ni de la policía federal, sino la creación de una policía para el ámbito aeroportuario de carácter federal y eso permitió poner a prueba un montón de conceptos teóricos que había en aquel momento en la práctica. Y bueno, el resultado es que es muy eficaz, digamos, que me parece que es el punto a tener en cuenta. ¿Tu trabajo tiene un resultado positivo o no? Más allá de lo ideológico, porque los temas de seguridad en la Argentina están muy cruzados por lo ideológico. Sí, sin duda, y sobre todo es un área donde el peronismo o el kirchnerismo, el peronismo de los últimos años, nunca pudo encontrar un discurso claro que le baje un mensaje un poco más directo de qué se proponía a la ciudadanía. Bueno, porque me parece que está atravesado por la herencia de la dictadura, del terrorismo de Estado. Entonces, hay cierta inercia, sobre todo cuando el kirchnerismo, digamos, conduce al peronismo. Es la nueva, yo digo, es el formato del peronismo contemporáneo. Viene con la carga de que las fuerzas de seguridad fueron parte del aparato represivo del Estado. Entonces, despegarse de eso, bueno, lleva tiempo. Me parece que nosotros como nueva generación hemos encontrado otra línea de conducta muy basada en la eficacia del trabajo y también en defender la labor policial. Hay que amigarse con la poli, digamos, no son los malos de la política. Es muy injusto con quienes integran una fuerza tener ese concepto peyorativo respecto de la labor policial. Es gente en general de barrios populares, es gente que convive con situaciones de violencia en su vida cotidiana más allá de su propia tarea como policía, es gente que cobra malos sueldos, que está muy desprotegida en términos de derechos laborales. Entonces, cargar contra ellos que además arriesgan la vida en defensa de la vida de otros o incluso de la propiedad privada es un poco injusto, es un poco gorila, por decirlo de alguna manera, ir contra la policía porque son los sectores populares los que están ahí. Ese discurso lo terminó ganando y capitalizando la derecha y sobre todo Patricia Bullrich. Bueno, porque nos propone una discusión, digamos, la conversación pública en términos morales. Entonces, ahí yo creo que ha habido ciertos intentos en nuestro espacio político, Cristina incluso lo ha dicho en más de una oportunidad, yo creo mucho en las virtudes del orden. Nosotros renegamos como espacio político del orden porque nos parecía un horizonte de sentido que nos llevaba a una conducta más de carácter represivo. Pero la realidad es que no hay que renegar orden y democracia son dos conceptos de los cuales hay que emitir para hablar de seguridad. Porque además el orden de la vida cotidiana también significa que tus pibes tengan para comer todos los días, órdenes que puedan ir a la escuela, órdenes que tengas vos un sistema de salud que te atienda en tiempo y en forma. Digo, no es, ¿no? Como, eso se lo regalamos de alguna manera a la derecha durante mucho tiempo. Pero yo estoy convencido de que tenemos capacidad de revertir esa situación y poner las cosas en su justa medida. Me parece que una política de seguridad se mide en relación a la eficacia. Es decir, si mejoraste los índices de inseguridad, si la gente se siente más tranquila porque también la dimensión subjetiva es parte de la política de seguridad. O sea, no solamente trabajamos nosotros para reducir las incidencias delictivas o las estadísticas o el índice delictivo, sino también para que la gente se sienta más tranquila y a veces nuestro accionar no tiene que ver directamente con que bajen los niveles de inseguridad, sino con que la gente se sienta más tranquila, que un patrullero pase de manera regular por la puerta de una casa y uno pueda ver que está siendo cuidado y sobre todo que podamos cuidar a quienes nos cuidan porque si vos nos cuidás, en eso nos ganan, digamos. Me parece que en la lógica donde la derecha es la que defiende a los policías y el progresismo, la izquierda, el peronismo defiende a los delincuentes, es una falsa dicotomía, no existe, es mentira. Pero vos, por ejemplo, ¿qué opinás del caso Santiago Maldonado que fue paradigmático respecto de cómo fue actuando Patricia Bullrich en ese caso? Cada una de las escenas en las que Patricia Bullrich participó dejó más problemas de los que solucionó. Defender a la policía no significa encubrirla y yo no tengo ninguna duda que la política de Bullrich es encubrir pero en favor propio para hacer marketing, para hacer política en los medios. es como una agitación permanente. Bueno, uno lo ve ahora en la campaña de ella como candidata a presidenta, sin lugar a dudas, se usan a las policías, no las usan en favor propio, no las defienden, encubren a la policía para simular una posición respecto a la sociedad donde se ven duros, de derecha, pero la verdad que la eficacia ha sido pésima, un desastre. Las compras del Ministerio de Seguridad en la época de Bullrich fueron un desastre. ¿Las compras? Sí, millones de dólares para cosas que no sirven para nada. Pero incluso, por ejemplo, con las pistolas Taser que se llevó años y años de debate. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Estás en contra? Yo no estoy en contra de ningún armamento. ¿Cómo voy a estar en contra de un armamento? Es ridícula esa discusión. Pero es una discusión que dio el kirchnerismo y la sigue dando. Porque es ideológica, no es una discusión en torno a la eficacia. ¿O a vos te parece más seguro tener una 9 milímetros en un aeropuerto que una Taser? Sí, sí, es inentendible. Un policía de la PCA, si tiene que usar un arma en el aeropuerto y lo que tiene es una 9 milímetros, no sabe hasta dónde va ese disparo. Son todos durlock, durlock, durlock y terminan de saber en dónde. Una Taser es mucho más segura. Los policías canadienses están armados hasta los dientes. Tienen una 9 milímetros, una Taser, un arma larga en el auto, lo que fuera. Termina el horario de servicio y lo dejan en su dependencia y se van sin las armas a su casa. Esas son políticas, pero porque están, yo no puedo estar en contra de las Taser, ¿cómo voy a estar en contra de las Taser? Es una pavada, es una discusión ideológica. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Rosario? ¿La Argentina sigue siendo un país de tránsito de drogas o hay fábricas, Sí, las dos cosas. No, a ver, producción en qué sentido? No, acá no se produce hoja de coca, no se produce marihuana a escala como en Paraguay. Yo creo que tenemos un problema más regional con lo que ocurre en Paraguay, digamos, ¿no? Paraguay hoy es un lugar que hay que prestarle atención en materia de crimen organizado, en general. Pero vos tenés que pensar el narcotráfico como un mercado, punto. Después tenés que pensar la situación de Rosario como una situación particular. No serán los excedentes del narcotráfico que se pagan con droga y se distribuye de Rosario por la ausencia de políticas públicas en general. O sea, lo de, primero que la policía de Santa Fe estuvo involucrada básicamente en la red de narcotráfico local. Y después que no hay respuesta al Estado, hay como una lógica donde, bueno, que se encargue, como es narcotráfico que se encarguen las fuerzas federales. Y el esfuerzo que ha hecho la gendarmería, sobre todo en materia preventiva, es decir, con presencia policial en la calle, ha sido muy bueno. Le fue bien a Bernie y le fue bien a Bullrich. A los dos le fue bien. Y a nosotros nos está yendo bien ahora. El problema es que nosotros no podemos... Una política pública contra los homicidios se trabaja de otra manera. Los datos, los números... ¿De qué? ¿De homicidios o de narcotráfico? De homicidios. En Rosario ha crecido en la gestión de Alberto Fernández. Esa no es responsabilidad del Estado federal. Además, es un tema que en la división de responsabilidades que hay en la Argentina, que es complejo porque como es un país federal, el homicidio es un hecho de la justicia ordinaria. Es decir, yo creo que hay una mala caracterización en general y hay una falta de compromiso coordinado para abordar los temas. Las investigaciones criminales, la cantidad de llenamientos, de detenciones y de secuestros que para mí hay un fetiche con la cantidad de droga que se secuestra. porque cuando vos hablas de narcotráfico tenés que cortar la cadena económica, digamos, y tenés que pensar que hay una empresa que tiene un CEO, que tiene un gerente financiero, que tiene un gerente logístico, que tiene alguien que maneja la organización en términos de básicamente eso, cómo funciona la empresa, este se dedica a esto, esto a lo otro, este es jefe de esto. Va al vendedor... Pero ¿quiénes se matan en Rosario? Estamos hablando de los problemas del territorio, los problemas del territorio son problemas de carácter municipal, provincial y nacional, pero principalmente el que tiene el termómetro de eso es el municipio. ¿Y qué posición tenés respecto de la despenalización del consumo de drogas? No, estoy a favor de la despenalización del consumo. ¿De todas las drogas? No entiendo por qué un consumo puede ser penado, no lo entiendo como conceptualmente, un consumo no puede ser penado, yo he visto pibes de chico en Comodoro, en Comodoro una ciudad heavy en un momento, ahora está re tranquila. ¿Por qué heavy? Bueno, tuvimos el índice de homicidio más alto del país en un momento cuando me tocó ser ministro de seguridad de la provincia, más que Rosario incluso. Y mi adolescencia era heavy porque se había retirado del PF, porque había mucha gente sin laburo, porque era una ciudad industrial y demás. Yo vi pibes drogándose con agrosoles. Entonces, vos vas a condenar, vas a penar, vas a penar, perseguir penalmente. Si vos encontrás una sustancia legal y te drogas, lo vas a condenar, me parece que no tiene que ver. El consumo no puede ser penado bajo ningún aspecto. ¿Consumiste drogas? ¿Alguna vez? Manihuana, sí. Piquetes, tema piquetes, otro debate que se llevó por completo la derecha en la Argentina y el peronismo-kirchnerismo quedó ahí como también sin respuesta. ¿Vos qué opinás? ¿Qué es un tema que hay que resolver en la Argentina? Que la protesta social tiene que estar institucionalizada y que eventualmente, por supuesto, que hay situaciones como el piquete es como la huelga de los que no tienen trabajo, ¿no? En algún sentido opera de esa manera. Entonces, la verdad que mientras que tengamos 40% de pobres, discutir sobre la legitimidad de un piquete es una discusión rara, al menos rara, gente que no tiene nada. Pero también siento que a veces es más bien extorsivo, ¿no? Es decir, hay veces que los piquetes ya se han institucionalizado por sí mismos y es una forma en la cual algunos sectores negocian con el Estado. Creo que es un fenómeno que se ha acotado mucho a la capital federal. Sí. En el interior existen, hay cortes de ruta, en Chubut, por ejemplo, son muy recurrentes los cortes de ruta por parte de los docentes como forma de protesta que en Comodoro, por ejemplo, cortan... Que tiene un historial, además, ¿no? En la provincia. Sí, exacto. Que cortan, no sé, el camino a los yacimientos de petroleros, ¿no? Entonces, ahí se desequilibra todo. Pero sin lugar a dudas, yo creo que si la policía... ¿Pero qué harías vos? ¿Lo sacás? A veces sí, depende del caso, me parece que es uno a uno. ¿Pero te tocó como secretario de seguridad? Sí. ¿Y qué hiciste? Distintas cosas. Por ejemplo, en algunos casos, para nosotros levantar un piquete podía ser irnos del gobierno, ¿no? Vos tenés que valorar la relación de fuerzas y la legitimidad que tenés. ¿No? Esa es la realidad. Lo que sí, yo no creo que la policía no tenga derecho a levantar un piquete. Que la política no tenga derecho eventualmente a levantar un piquete. Bien. La PCA ha tenido casos muy conocidos, ¿no? Sí. No sé, ¿cuál decís vos que es el más conocido? Yo digo el de la valija de Antonini, que no estabas vos igual, con María Luján Telpuc. Sí. ¿Vos cuál le asignás como de mayor protagonismo a todos los que ha tenido? Bueno, no puedo dejar de pensar en los que me tocaron a mí. Sí. Porque es lo que son los que viví yo en cambio propia, qué sé yo. Cuando empecé en la PCA tuvimos una investigación muy interesante con la aduana, en la cual la PCA hizo una investigación y nada, en aquel momento detuvo al que era el encargado de la aduana del aeropuerto de Seiza con mucha espectacularidad. Para mí fue como mi debut, yo era el año 2009, 2010, en un tema de etapa de diarios, ¿no? Yo no estaba ahí al frente, pero sí sucedió. Pero a nosotros nos tocaron algunos temas, creo que el más importante, sin lugar a dudas, fue el atentado contra Cristina. Sí. Sobre todo por lo que significó estar involucrados en la investigación del atentado y la discusión pública que hubo. ¿Qué parte tuvo la PCA? Porque la PCA se encarga más de cuál es su función específica según... No, no, no en ese caso. Según la función específica de la PCA, ¿cuál es? Nosotros tenemos las mismas atribuciones en materia de investigación criminal que la Policía Federal en la medida de la Prefectura. Somos una fuerza federal. Y ahí define el juez a cargo de una causa qué fuerza hace determinado trabajo. Nosotros tenemos equipos de investigaciones que hacen trabajo de campo, seguimientos, escuchas, pericias informáticas. ¿Y en qué momento aparece la PCA en el atentado de Cristina? Cuando la policía, cuando el juzgado nos da a nosotros el teléfono de Zabac Montiel para ver si podíamos abrirlo porque no habían podido extraer la información de ese teléfono. Hasta ahí no habían tenido intervención. ¿Anteriormente? No, y de ahí en adelante hicimos casi todas las tareas investigativas. Tanto cuando Capuchetti llevaba la instrucción como cuando se la delegó a Rívolo. O sea, hicimos tareas de análisis, de cruce de información, de datos, de seguimientos, de allanamientos. En ese momento hubo cierta molestia del cristinismo contra Aníbal Fernández por lo que había sido el accional de la policía en esa llegada del teléfono que llega a ustedes sin ningún tipo de medida de seguridad o protección. ¿Quién actuó mal ahí? También hubo críticas respecto del accional del juzgado. Sí. Yo te puedo decir cómo recibimos el sobre con el teléfono. Estaba abierto y el teléfono estaba encendido. O sea, nosotros estamos convencidos de que fue violada la cadena de custodia del teléfono. ¿Y quién? ¿Quién lo hizo? no lo sé. ¿No hay una investigación respecto a eso? No, se inició una investigación respecto a la pericia que hicimos nosotros, la original y la que hicimos después sobre el teléfono. Pero no sobre el tema de la cadena de custodia, desconozco. No sé si está incluida la investigación que lleva adelante Servini de Cubría sobre ese acontecimiento en particular. ¿Y cómo viviste el momento que te enteraste que estaba abierto? No sé, ¿lo recibiste vos, no? No, lo recibió el equipo nuestro de pericias y nada, me sorprendí. Yo estaba comiendo, era el cumpleaños de Valeria Hendrick que es la subdirectora de la PCA, estábamos comiendo y no lo podía creer. ¿Me la llamaste a Cristina y le contaste? No, no tengo diálogo con Cristina, nunca lo he vivido. No, no la conozco, la conozco de haberla saludado alguna vez en un acto en Comodoro no sé cuánto. La admiro mucho pero no la conozco. Ah, mirá. Después siguieron investigando ustedes. ¿Qué pasó? ¿Investigaron a los copitos? ¿Qué crees que pasó? Sí, perdimos mucho tiempo me parece a mí en eso. Nosotros investigamos a los copitos como si fuesen capos narcos, estuvimos persiguiendo a los... ¿Qué significa eso? Contalo en la práctica. nada, mucha gente atrás de pibes que son recontralúmpenes que juntaban dos manguitos para comprarse una chocolatada en un kiosco o una gaseosa. ¿Y ustedes que estaban siguiéndolos, haciendo seguimiento? Sí, yo creo que el inicio de esa investigación debería haberse abordado de otra manera. Yo lo dije más de una vez, digo, para mí, el intento de homicidio de Cristina tiene que ser considerado un atentado terrorista. Si vos separás las causas de la Revolución Federal y la del atentado, estás separando lo que la realidad junta. Entonces vos tenés que abordar, como aparte es un crimen con finalidad política, matar a Cristina tiene un fin político, no es el narcotráfico que matar a alguien tiene un fin económico, tiene un fin político, de conmoción, de... ¿Ustedes de lo que investigaron qué pasó? ¿Había alguien detrás de los copitos o no había nadie? Bueno, yo me permito juntar elementos que no podemos juntar porque hay investigaciones que no van por el mismo camino. Entonces, si yo no tengo una orden judicial para investigar determinadas cuestiones, no las investigo. Bueno, otro de los casos tuvo que ver con que te acusaron de haber sido el soplón de dar la lista de pasajeros al viaje a Bariloche donde había funcionarios de la ciudad, jueces fiscales. ¿Cómo lo viviste eso? No sé, hay una investigación al respecto y nosotros entregamos toda la documentación y explicamos qué es lo que sucedió con la filtración de un documento de la PCA a un periodista. Eso existió, la filtración de esa información existió, de esa lista de pasajeros. La lista fue publicada por un periodista y esa lista nosotros iniciamos un sumario administrativo y separamos a la persona que habría entregado la lista en el aeropuerto de Bariloche. Pero después se nos acusa de cosas que son absolutamente falsas, que filtramos imágenes y todo eso es totalmente falso. Hay una causa judicial y nosotros le entregamos a la jueza de Bariloche los documentos que ella nos pidió y de hecho participamos de la investigación en los allanamientos que se hicieron en Lago Escondido. fue la PCA la que fue a hacer las tareas junto con las autoridades judiciales. Otro de los temas fue el avión venezolano-iraní. Mirá todos los que tiene, estos son todos propios. Sí. ¿No hubo ahí abuso de autoridad? Finalmente... ¿De parte de quién? De todos. No, de la justicia, algunos también cuestionaron el accionar de la PCA por uno de los primeros allanamientos, creo. Nosotros no allanamos. Bueno. Nosotros hicimos una inspección. Hicimos una inspección que está absolutamente ajustada a derecho que es lo que hacemos en cualquier avión. Cuando vos tenés una información, che, el avión tal tiene falopa, tiene un explosivo que no vas a ir a revisar con perro o con lo que fuera... Ahí vos vas sin orden judicial. Por supuesto. Pero este avión no tenía nada. ¿Qué tenía? No, nada. Nosotros teníamos información de que ese avión y la información de inteligencia, y esto también hay que tenerlo en cuenta, es información. No son hechos judiciales. Es información. Puede ser, además, incluso que puede ser mentira. Un avión que despega a Montevideo y Montevideo no lo deja... Uruguay no lo deja bajar y vuelve a la Argentina porque circula la información de que podría haber allí agentes que responden a organizaciones terroristas, y bueno, de mínima nosotros tenemos que revisar que ahí no haya nada. Lo que sí estuvo, para nosotros, fue uno de los temas más, en lo personal, para mí además, fue de los temas más difíciles de trabajar durante la gestión. ¿Por qué en lo personal? Bueno, porque me apuntaban mucho a mí. ¿Por tu relación con la comunidad judía? En parte sí, pero también tenemos acusaciones, digamos, de los dos lados, ¿no? de la grieta que algunos nos acusaban de sobreactuar. Exacto. Sí, es verdad. La realidad es que nosotros trabajamos como teníamos que trabajar, colaborando como nosotros podíamos hacer con diversos organismos de la Argentina y del resto del mundo. Bueno, hacemos un pimponcito, pero vamos a ver cómo está la sopa. ¿Dale? ¿Vamos? Vamos. ¿Tenés tu teléfono? Porque las preguntas son relacionadas al teléfono. ¿Grupo de WhatsApp más activo? Para no mentirte, que sea hermética, pero le cambian mucho los nombres. Es mi grupo de amigos de Comodoro de la adolescencia. Ajá. Hay mucha gente ahí de Comodoro en general. ¿De colegio? Más del club. Ah. También de... ¿Qué hacían el club? ¿Qué jugaban? Al básquet, a pesar de que vivían los 70. Sí, gimnasia de Grimas, sí. Bien. Más del club y de esa banda que también están... Hay muchos amigos que están en la municipalidad de Comodoro, el actual intendente, el secretario de gobierno. Gente que no es... Que llegó a la política después que yo, pero somos amigos de la adolescencia, de viajes de adolescentes y esas cosas. Sí. ¿Y se cuidan o mandan cualquier cosa como en todos los grupos de WhatsApp? No, no se cuida nadie ahí. Ah, es un desastre. Ahí no se cuida nadie. No te voy a pedir que me lo muestres. No. ¿La app más usada? Creo que Instagram. Sí, pierdo mucho tiempo en Instagram, la verdad. Cuando te marca este te marca el teléfono a la semana, el reporte semanal. Sí, pero no le doy buena. ¿Cómo estás en...? Lo borro, ¿viste? Cuando tenés algo que no querés mirar. No, no querés ver. Sí. ¿Te trabajás en terapia eso o no? No tanto. Tamara me insiste mucho con eso. Como que cuando quiero hacerme el boludo con las cosas, agarro Instagram y empiezo a pasar. Sí. Pero estoy tratando de controlarlo. Estoy como muy pendiente del celular porque no lo tengo con sonido nunca y creo que es peor. Ni sonido de vibración. Entonces lo miro. Lo miro por las dudas. Sí, hago un poco el esfuerzo de dejarlo. Estoy en esa... Es como una terapia alternativa. Tratar de ver si dejo el teléfono lejos. Bueno, de hecho, no estaba casi leyendo, digamos. No me podía concentrar en la literatura. En la lectura. Sí, en la lectura. Ni siquiera literatura. De hecho, no leo literatura en general. ¿Consumo culposo? Bueno, Ricky Martin me gusta. Hace mucho que no escucho, pero uno que podría ser culposo. Pero es un crack, Ricky Martin. Me cae bien. ¿Lo vas a ir a ver? No sé ni cuándo viene. Creo que viene, ¿no? No tengo ni idea. ¿Lo que viene? Me parece que viene. Nadie sabe, chicos. No, me gusta mucho la tele, te decía. Qué sé yo, me gusta. Eso sí, me gustan algunos programas que no van, digamos. Y mirás intrusos, los de Chimento, a ver si sale algo tuyo. Si sale algo tuyo y te amaras. Y me manda ella en general. Me manda ella. Tenemos mucho consumo de eso. Sí, porque aparte no, fueron tiempos de mucha exposición. Así que sí, míos de ella, de la familia, etcétera. ¿Tuviste guardia periodística? Nunca. Ah. Nunca. Bueno, está bien. No, nunca, nunca, nunca. Y en general no tengo mucho problema con eso. Como que, qué sé yo, no tengo mucho para decir. Pero sale y van a comer, los agarra un fotógrafo. No, no pasa. Ay, no son tan famosos. No, es que no, no, ni en serio. No, no, es más tranquilo. Bueno, a ver cómo está eso. Y no sé, vamos a ver, ahí está. Hay que darle un ratito a la sopa. A la cocina. Ahí está. La sopa y el salteadito este. Bueno, vamos a servirlo. ¿Esto lo vas a echar ahí? Sí, no, pero en un plato. Porque si te agarran Betular y Donato y el otro, ¿cómo se llama? Martitegui. Martitegui. Ay, qué mal quedé. Martitegui. Esto te lo controlan también. Ah, Betular lo conocí en el casamiento de Lizzie Tagliani. Eso fue más de famoso, ¿viste? Fuimos a... Ahora te rodeás con la farándula. Ay, sí. Es raro. Es un poco raro. Bueno, vamos a... A ver. A improvisar acá un poquito. Atención, Masterchef. No sé si es Masterchef famoso. La me va a hacer Tamara para Masterchef. Tamara es que ella es más para eso. Es más divertida. Yo soy medio aburrido. Bueno, yo... Esto sería así. Esto es absolutamente improvisado, ¿no? Porque no es un plato que yo haga habitualmente, sino que dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué comés habitualmente? Mucho pescado con verduras. Trato de comer que... No se nota en esta figura, pero en algún momento... Proteínas con verduras. Tratar de evitar los hidratos de carbono. Qué sé yo, como... Mucho coliflor porque hago muchas preparaciones mixeadas con papa. En vez de papa, digo, uso el coliflor, etc. Claro. ¿Y hacés entrenamiento más policial? No. Ah. ¿Sabés tirar? Sí. ¿Tenés armas? No. No. Tiré por primera vez en la PCA. Para, vamos a ponerlo acá. Para, todavía no terminé. Ah, no. Ah, no terminó todavía. ¿Qué tiene? Ah, un chorrito de aceite de oliva siempre. Ahí está. Ahí está el toque final. Y le podría poner unas semillitas de sésamo, pero vamos a dejar así. Claro, yo iba a pensar. Necesitás algo crocante. Sí, le falta. Pero ponemos, tenemos. Dando un toque. No es crocante, pero le va a quedar lindo. Le va a quedar bien. En fin. Ahí está. No tengo armas. No me gustan. Mi papá las odiaba. Nos prohibía acercarnos de chico porque trabajaba en tribunales y veía muchos casos de accidentes con... ¿Qué era tu papá? Empleado judicial. Ah. Y después comerciante. Mi papá era como un bohemio de Comodoro que le gustaba mucho tomar café y hablar de filosofía en el centro. A ver si está bien. A ver. Ponelo acá. Lo tenés que traer. ¿Qué va a hacer de jurado? ¿Qué va a hacer el martitegui de este programa? ¿Yo? ¿Eh? Está buenísimo. Para mí está re lindo. Dame un... ¿Una cucharita? Una cuchara. No sé con qué se come esto. ¿Una cuchara? Ahí está. A ver. Y ahora me quemo. No debe estar tan caliente. Voy directo. Estamos cerca del Fernández. ¿De qué? Del Rivadavia. Del Rivadavia. Va, ¿eh? ¿Está bien? Espectacular, chicos. Está muy bien. ¿Te gustó? Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, José. Que lo disfruten. ¿Tienen un platito de sopa? El jefe de presa va a probar. El jefe de presa va a probar. Agarren lo que te... Agarren una cuchara. Toma, yo les paso cuchara. Permiso, ¿eh? Che, me encanta. Qué buena idea. ¿Qué cosa? Esta sopa.